¿Cómo maneja el tema de las amistades el signo de Capricornio? Con una receta que yo siempre he admirado. ¿Qué hace Capricornio cuando descubre que una de sus amistades no le conviene? Corta por lo sano. Si hay un signo que no se devuelve a una amistad que lo traicionó o que de alguna manera descubre tóxica, ese es el signo de Capricornio. Capricornio corta por lo sano. Corta vínculo, no te llama más. No se relaciona más contigo. Pasa la página y continúa su camino. Esa sabiduría Capricorniana de decir, yo sigo mi camino, sigue tú por el tuyo, yo siempre la he admirado. Y siempre me ha parecido un hada angelical que los ilumina. Así que Capricornio, si tú has decidido que esa amistad no es buena para tu vida, no te sientas culpable. Empieza una etapa nueva.